Por lo que veo, no estoy muerto, pero me siento al lado de un ángel. Ni yo soy un ángel ni usted se va a morir, porque es un hombre muy resistente, no tal vez está perdido para usted. Y para usted, Alicia, tampoco está perdido. Por mí no se preocupe, señor Priñón, porque yo sé cómo sobrellevar la situación y me encuentro más tranquila al lado de los niños, que entre otras cosas le mandan muchos saludos y muchos abrazos. No puedo dejarme morir, dejando a tanta gente que me quiere y que yo quiero. Dios me tiene que dar aliento suficiente para poner a cada persona en el lugar que le corresponde. Como ese desdichado de Magdalenito, el cual se está aprovechando de mi postración. Mamá, ¿tú estás segura que debimos venir hasta acá? A mí no me gustan los hospitales. Ay, pues a mí tampoco, pero tenemos que averiguar la verdadera situación del vampiro Priñón, porque así le ayudamos a Fabito en cualquier percance que se presente. El viejo está muy grave y es posible que ya se haya muerto. Señorita, señorita, usted nos puede dar información del paciente. ¿De cuál paciente, señora? De ese viejo que está agonizando desde hace días. Ah, ¿el de la neumonía? Lamento informarles que ese señor se murió esta madrugada. ¿Se murió esta madrugada? ¿Está segura? Desde luego, señorita. Se acabaron de sacar su cadáver del cuarto donde se encontraba, en espera de que sus familiares vengan a reclamarlo. ¿Ustedes son familiares de ese señor? ¿Familiares? No. ¿Familiares? No. Solamente somos conocidas suyas, pero vamos a buscar inmediatamente a la persona que debe reclamarlo. Perdón, señorita, vamos, señora. Vamos, vamos. Ningunas personas más indicadas que nosotras. ¡Vale a Fabito tan terrible noticia! ¿No te dije que lo íbamos a encontrar muerto? Es que yo adivino las cosas, mi bruja que fuera, mija. ¡Vamos, por favor! Alicia. ¿Usted me trajo esas flores? No, señor Brinio, no las traje yo. Entonces no lo soñé. Esa bendita de Perfecta Albaracín estuvo aquí. Doña Perfecta, yo creo que usted se equivoca. No me equivoco. Estuvo aquí. Y escuché de sus labios cosas que antes no había oído. Y se lo agradezco de verdad. Está demostrando que es una enemiga leal. Y una enemiga leal vale más que cien amigos falsos. Ahora menos que nunca quiero irme a la tumba, dejando cuentas pendientes. Ya, señor Brinion, por favor, no hable más de la muerte. Debe pensar solamente en la vida porque somos muchos los que lo necesitamos. Ay, de verdad. Somos muchos los que lo necesitamos. Ay, mamá, Fabito se está demorando mucho en salir. ¿Será que no está en la casa? Pues si no estaba en el hospital junto a su tío es porque tiene que estar aquí. ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ustedes dos que casi me tomó en la puerta? Estaba profundamente dormido. Ay, mijito, pues, con la noticia que vamos a darle, va a quedar completamente despabilado. Prepárese a escuchar lo peor para que no se vaya a ir de para atrás. ¿Qué ocurre? Su tío, el vampiro Brinion, murió esta madrugada en el hospital. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué hacen amontonados allá atrás? ¿Por qué no están ocupando sus correspondientes puestos? Parece que se están volviendo boos, profesora Judit. ¡Ningunos boos! Preferimos estar incómodos a tener que juntarnos con los jamenos blancos porque no conviene estar cerca de ellos. ¿Cómo así que no conviene? ¿Y ahora cuál es el problema? ¿Qué les hicieron a sus compañeros? Nosotros no les hemos hecho absolutamente nada, profesora Judit. Simplemente ellos decidieron correrse desde ese lado. ¿Y nosotros no sabemos por qué? ¿Todavía no saben por qué? Su tío y su papá se pelearon anoche en pleno parque del pueblo y lo rompieron todo. Ustedes deben ser iguales a ellos y no queremos exponernos. Bueno, bueno, y ahora todos a ocupar sus puestos o les bajo la calificación por la indisciplina. Usted nos perdona, profesora, pero no queremos. Beto tiene razón al decir que los gemelos son peligrosos. Tranquilo, Felipe. Recuerdo lo que le dijimos a mi mamá, que no nos íbamos a pelear con nadie. Bueno, está bien. Si ustedes quieren incomodarse, yo no los voy a obligar. Pero me parece una soberana tontería lo que están haciendo. Pues es mejor pasar por tontos que exponernos a que se nos pegue la agresividad. Mi mamá me ha dicho muchas veces que la agresividad es contagiosa. Y por eso debemos estar alejados de los gemelos, como si fueran una peste. Si los ve, profesora Judit, vea cómo me miran. Es una mirada horrible. Si pudieran matarme con ella, me matarían. Porque como sus familiares, son unos matones también. Tuván y Felipe Blanco, dejen de mirarlo ya de esa manera. No lo provoquen. Nosotros no lo estamos provocando. Simplemente lo estábamos mirando normalmente. Y al mirarlo, entendemos que tenemos que estar aislados de él. Porque él sí nos puede contagiar. ¿Contagiar? ¿Y de qué? ¿De la agresividad? No, de eso no. De la infección que puede tener. ¿Tú qué crees que sea eso, Duván? A ver, por las manchitas rojas creo que es eso que llaman viruela. ¿Quién tiene viruela, parte tontos? Tú, Beto. Tiene la cara toda rara. Ay, ¿no me había dado cuenta? ¿Qué te pasa en la cara, Beto? A mí no me pasa nada, profesora. Ay, Dios mío. ¿Es verdad? Creo que es viruela. ¡Viruela! ¡Viruela! ¿Qué pasa? ¿Por qué me dejan solo? ¿Quién tiene viruela? No, no lo puedo creer. Así que mi pobre tío Justino murió esta madrugada y yo aquí sin darme cuenta. Qué terrible que esto pasara. Fabito, Fabito, Fabito. Déjame que te abrace y te dé mi más sentido pésame. Un valor, muchacho. Mucho valor frente a lo inevitable. Porque esto tenía que suceder tarde o temprano. El vampiro Viñón estaba sentenciado a muerte. Es que no somos nada. ¡No somos nada! Desahógate, Fabito. Sigue llorando que ya siento que tus lágrimas me queman. No son mis lágrimas, es el cigarrillo. ¡Suéltame que te vas a quemar! Tengo que averiguar qué pasó. Voy a llamar al hospital. ¡Eh, ¿y cuál qué? Nosotras ya estuvimos allí personalmente y una enfermera nos lo dijo. Ya sacaron el cadáver del cuarto donde estaba. Y están esperando a que usted vaya a reclamarlo. ¿Y entonces qué debo hacer? Preparar el entierro. Llamar a la funeraria. En este pueblo no hay funerarias, ¿no lo sabía? Yo creo que vas a tener que ir a otra parte a conseguir el ataúd. No sé qué hacer. Lo que pasa es que estoy muy despistado por el dolor y por esta sorpresa. En criaturito de Dios, lo primero que tiene que hacer es vestirse adecuadamente para presentarse en el hospital. Póngase un traje de luto, preferiblemente. Yo te ayudo a vestirte. No, 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 no hay necesidad. Voy a cambiarme ustedes, por favor. Espérenme aquí. Hasta que por fin se me hizo. Te estabas demorando demasiado en morirte, viejo. Te estabas demorando demasiado. ¿Qué pasa, Hermelinda? Desde el colegio, doña Perfecta. Quiere que pase a recoger a los niños porque hay un caso de virgüela y teme que sea una epidemia general. ¿Virgüela? Deme eso. Aló. Aló. Permiso, niños, permiso. ¡Retírense! ¡Retírense! ¡No a este niño, por favor! ¡Retírense! ¡Retírense lo que más puedan! Porque esa enfermedad puede ser muy contagiosa. ¡Ay! No lo entiendo, profesora Judit. ¿Usted no lo notó enfermo cuando llegó? ¿No tenía síntomas de fiebre? No, no. Yo no vi nada. No noté nada. Me di cuenta después de que estaba completamente brotado. ¿Llamó a los padres de Beto? Sí, señor director. Yo llamé a todos los padres para que vinieran a recoger sus hijos. ¡Ay, Dios mío! Que Beto no haya contagiado a ninguno de los aluros, porque esto sí sería terrible. De verdad que es grave lo que tiene el pobre Beto. Y lo que le pueda dar a todos los que estaban junto a él. ¿Será que de verdad esa enfermedad es prenderiza? Ay, tú no te preocupes, Patricia, que afortunadamente estuviste todo el tiempo separada de él. Y no se puede decir lo mismo de los demás niños, que estuvieron todo el tiempo amontonados con él. Pero no se preocupen que no es para tanto, muchachos. Yo no creo que lo que tenga Beto es tan grave, ni mucho menos. Yo tampoco, y les vamos a demostrar que no tenemos miedo. ¡Niños, por favor! ¡No se acerquen a Beto! Tranquilo, señor director, que no nos va a pasar nada. No te afanes, Beto. Ni llores como un menenita de...